¿Aló? ¿Aló, Maffer? ¿Allí de aquí es? ¿Yo? ¿Aló? ¿Aló, Maffer? ¿Aló? ¿Aló? Otra vez el teléfono, otra vez. Tía, no te conté. Hoy día Doris fue directo al chico del fiosco y me amenazó con un martillo. ¿A Lorenzo? Sí. Ay, no sabes, se le volvieron a salir los ojos de vacayocas, sí, con el martillo. No, no puede ser. Tía, sí, créeme, pregúntale a Marita, don Jaime. Horrible. Ay, no sé, para mí es que esa mujer igual que va a ser la misma de antes, ¿sabes? Encima después me fue a buscar Carola. Ay, pobrecita. Ay, quería pelea. Y llegué ahí, pues, ¿no? ¿Qué, le pegaste? Ni siquiera fue necesario. Le pregunté quién escribió el quijote y se puso a llorar y se fue. Ay, mejor hubiese cacheteado, le hubiese dolido menos. Ni siquiera se supó quién escribió los tres chanchitos. Pobrecita. Ay, qué cosa. Y Eva está encaprichada en que yo me disculpe. Ay, así son de manipuladoras las condenadas. Yo me acuerdo de tu mamá. Ah, mi finadita. Evangelina. En una oportunidad. Anda, vamos a disfrutar. Buenas. Buenas, no. Lalo, no quiero problemas en esta casa. Pero yo tampoco. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¿Y desde qué momento estás prohibido? Prohibido que vayas a Lalo, ¿entiendes? Ya, papá, ya. Dilo, ya. Y ahora debería. Ya me vas a malograr y encima... Pero Carmencita, si él no te llamó, entonces tú tenías que llamarlo. Tienes que hacerle ver qué te interesa. ¿Por qué te interesa o no te interesa el doctor? Mamá, ¿qué? No me dejas escuchar, por favor. Ay, ¿qué? Lo que yo hablo, ¿qué? Mamá, estás con el rumrum ese que no puedo escuchar nada. ¿Por qué haces eso? Porque ese aparatito lo único que hace es desunir a la familia. Ay, mamá. A ver, dime. Mírame. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer de qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya empezaron a salir? Bueno, sí, una vez. ¿Qué? ¿El desayuno no cuenta? No. No. Entonces, bueno. Ya hubo la primera salida oficial. ¿Y cuándo va a ser la segunda, pues, Carmencita? Ay, no sé, pues, mamá. Ay, no sé, pues, mamá. ¿Qué te pasa, Carmen? Por favor, tú tienes que tomar la iniciativa. No te puedes quedar de esa manera, Carmencita. Tú no puedes dejar escapar al doctor. Tienes que agarrarlo con uñas y dientes. ¿Con uñas y dientes? Ajá. Bueno. Voy a seguir tu consejo. Ahora, dame el control, mamá. Por favor, se me pasa la novela. Pero me has entendido, ¿no? Sí, te he entendido. ¿Qué te he hecho? Ay, mamá. Con uñas y dientes. Ya. Sabes. Me voy tranquila. Sí, sí. Está todo bien. Ya lo sabes. Con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Oye, hermano. Así pareces el pirata, tío. Soy pirata. El pirata malo grado. No, 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 pirata. No, compadre. Tú sabes que mi cuero inche y mi novia, ya, compadre. Sabes que ya, ya. Firmo, ya. Firmo el papel. Claro. Puso la raya. Haciendo refacción. Estoy emocionadita con el taller. Está fuerte, está fuerte. Sí, sí, no. Y compadre también. Qué cosa. Oye, está aquí clava la vaina, compadre. Y se le va el martí. Y me agarra de Costa Rica. Y me araña. Y exageradamente. Tremendo pachizazo. Oye, conversando, conversando. Y tomándome. Oye, ¿y a ti? ¿Cómo te va? Las cosas están fregadas con él, hermano. ¿Qué pasa? Tiene su carácter, ¿no? Mano, es terrible, hermano. Parece un gregly con un críter. Y el exorcista junto, hermano. No, pero justifica también, compadre. Tremendo pesazo. Claro. Ah, no, yo no sé qué atrás tampoco. No hay tamo, no hay tamo. Yo te he dicho que me regales un... Una pierna, una pierna. Oye, compadre. Pero yo no te quise decir nada, compadre. Ibas a decir que soy cizañoso y esto. Pero yo dije que la chequeé. ¿Sabes que yo las maño? Y ahí me da sargento. Sargento de General Parrín, hermano. A veces cuando la bronca viene, me mira así con unos bríos en los ojos, hermano. Me parece el exorcista. Como que... Me parecía recordar a la innombrable. Oye. Ya, pues, compadre. Ya te dije, ya. Como diez veces. Ya, mamá. Mi doble se está curando. Me olvido, pues. Que la gente no puede cambiar. ¿Ah? Me olvido. Bueno, ya cambió, pues. Ya lo vi, hermano. Ok. ¿No hay que pelear? Salgo. Venga, bueno. Ahora que estamos con padres, ¿no? Cuando teníamos un momentito así con un par de lados en medio. Sí, sí, sí. Yo... Mira. Tú tenías razón. Ella era diferente. Estaba media... Sí, sí. Bueno, con un jugador menos en la chimba. Ja, ja, ja. Media chicoteada. Sí, sí. Pero ella cambió, pues, hermano. Y eso me asustaba. Ajá. Pero lo que me asusta ahora es que ella se encuentra absorbente, hermano. Sí. No, no, no. Quiere exclusividad. Tú sabes que eso yo no firmo así nomás. Y más mira como que la estoy haciendo con ella. Pero está... Me tiene ahí. Si no pelea. Sí, si no me suelo chobar. O sea, estás sufriendo tú... Estás sufriendo síntomas de pelpudo. De pisado. ¿Qué te pasa? Hace días estás con eso. Yo pisado, compadre. Tú no me conoces de chivolo. En la vida voy a ser pisado, pues, compadre. Lo que pasa es que Doris es mi primera novia y yo considero que merece un... Mi primera novia oficial, compadre. Que la llevo a mi casa, he tirado brazos con ella por el barrio. O sea, la gente me ha chequeado. Ya. Entonces yo pienso que merece un trato especial la flaca, ¿no? Nada más, compadre, pero... Ese no es todo el problema, cholo. ¿Qué puede ser el problema? ¿Qué pasa? Tú sabes que... Que hemos regresado... Ya. ¿Qué? Nancy, compadre. Malito. Nada. Nada, no son más. Nada, tú. Nada. Nada, compadre, es una chiquita. Nada. Nada. ¿Y tú? Tampoco. Pero bien, ¿sabes? ¿La ves? Tampoco. Pero es así, lo hago nomás, compadre, porque tenemos una imagen a la gente entera, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no aguanto, compadre, no aguanto más. Estoy pensando... Claro, compadre. Cuando yo me entra... Lo voy a ir... Sí. Pero ¿qué voy a hacer, compadre? Así cuando yo esté enamorado, ¿eh? Así es, porque se va a hacer. Bueno, mira, te voy a decir eso porque lo que yo necesito, compadre. Y esto firme, firme, aquí entre no son unas vacaciones, pero unas vacaciones de dores. Estoy templado, compadre. Pero nunca tan, nunca tan. Ya, ya. Así que nada de nada, hermano. Nada, no te haré mucho, pero tú también estás, pero... Sí, está muy bueno. Bueno, todo hace tiempo antes que yo, pero... Yo tenía un grimo... Bueno, hermano, Dios quiera que lo puedas hacer de la vida. Compadre, yo me decido. ¿Tú sabes cómo esto, compadre? Ya, pues... ¿Me decido? ¿Lo hago? Ya. ¿Me vas a decir de una vez que tienes? Dímelo. Yo no soy el más indicado para decírtelo. ¿Qué es lo que me tenías que decir? No entiendo. ¿Aló, sí? Ah, señora Montero, ¿cómo le va? Sí. Sí, sí, sí. Ya estaba saliendo para recoger a Maffer. ¡Amen! ¡Amen! ¡Mi suegra! ¡Mi suegra! ¿Qué? ¡Mi suegra! ¡Mi suegra! ¡Mi suegra! ¡Déjame, déjame hablar con mi suegra! Un momentito, lo siento, señora Estella. ¡Déjame hablar con mi suegra, viejo! Tengo que decirle que... ¡Quiero hablar con mi suegra, viejo! ¡Que soy lo mejor que le pasó en esta vida! ¡Por favor, viejo! ¡Ay! Eh, no, no, sí, sí, señora Montero, sí. Sí, disculpenme, una... Sí, 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 se cruzó una línea seguramente, sí. Claro, ¿cómo dice? ¿Que si tengo visa para los Estados Unidos? Bueno, bueno, sí, 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 claro. La compañía donde trabajaba hace 15 años y me votaron, o sea, ahí, claro, me dieron visa. ¿Qué? Si no le interesa mi historia, para que me pregunte si tengo visa. ¿Cuándo va a venir de nuevo ese doctor? No sé, hijito. Pregúntale a tu mamá. Ya. Mamá, ¿cuándo va a venir de nuevo? No sé, hijito. No lo sé. Ivancito, tú ayer me estabas diciendo que cuando seas grande quisieras ser... Policía. Ah, no, 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 este... Qué tonto que soy, más me gustaría ser doctora. Ah, claro, te gustaría ser doctor porque eso es una muy buena profesión. ¡Sí, no, Carmencita! ¡Uy, sí, no, Carmencita, que es una buena profesión! Sí, mamá, por supuesto que es una excelente profesión. Este, ya, después lo limpiamos, Marlene. Ya, déjalo ahí. Ah, ese doctor me cae muy bien. ¿Y por qué te cae muy bien? Eh, porque es muy divertido y me gustaría que fuera mi papá. ¡Ay, escuchaste, Carmencita! Escuchaste, Ivancito quiere que sea su papá. ¡Ay, claro que lo escuché, mamá! Sí, por supuesto que lo escuché. Voy a prepararle desayuno a Marlene y a limpiar esta mesa. Pero, ¿por qué te has enojado? Ya pues, después lavaremos el mantel, no hay problema. Abuela. ¿Qué? Mi sol. Toma esto a cuenta de que estoy tu sol. Pero, abuela, te doy, te he dicho. Bueno, pues, por lo menos dame uno seco, ¿no? Ay, ya te... Me voy a barrer la vereda. Ay, qué pena. Ya vengo, Carmencita, voy a barrer ya. ¿Qué pasó? Me preguntó si tengo visa. ¿Y para qué? Para darme un encargo. ¿Qué encargo? Que me voy de vieja. ¿Cómo? No, digo que me voy de viaje. ¿Y a dónde? ¡A los Estados Unidos! Buenas, doña Olga. Buenas. ¿Está aquí qué? ¿Él ya no vive aquí? Ah, sí, en verdad, tienes razón. Renato. ¿Sí? ¿Sabías que mi Carmen la está pasando de maravillas con su doctor? Ah, qué bien, me alegro. No sabe de qué manera me alegro. ¿Y sabía usted que yo me voy a los Estados Unidos? ¿Ah, sí? Ah, sí. Voy a buscar a Kike, perdona. ¿Se va a buscar a Kike? ¿Re... Ya va, ya va. Malogrado. ¿Ya escuché? Óbrate, malogrado. ¿Cuál es? ¿Cómo estás? Ahí, más o menos. ¿Cómo está tu ojito? Mejor. Ay, ay, ay. Bueno, este, que yo quería... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Kikeyoso? No, tú sabrás, Fer. ¿Por qué? Tú eres resentido, pues, compadre. ¿Qué crees? ¿De qué? Ah, ¿qué crees? Qué gracias. Ayer dijiste que mi taguera de ambiente. No, te compadre. Pero parece de ambiente. Ve, mira, cómo la pintás. Mira, esos adornos, mira. No seas malo. No seas malo. Bueno, este... Sí, ¿no? Sí, pues. Yo quería pedirte un favor. ¿Una señora, pides el favor? Sí. La maleta esa negra, grande, ¿la tienes ahí? Sí, ahí está. Ah, ya. ¿Qué necesitas? Que me la prestes. ¿Para qué? ¿Te vas de viaje? Sí. ¿A dónde te vas de viaje? Acá. No me lo vas a creer. ¿Cómo te vas de viaje? ¿A dónde te manda? Qué alucinante, Dios mío. Oye, pero si está yendo a Los Ángeles, puede visitar Hollywood. Y quién sabe, se puede encontrar con Tuck. O con Abba Garner. Papito, ella ya murió. Sí, pero puede visitar su tumba. Qué consuelo. Qué consuelo. Bueno, chicos, yo no sé ustedes, pero voy a ir directo a mi cuarto, voy a sacar mi cuaderno y voy a hacer la lista de las cosas que quiero que me traigan. Ay, yo también. Espérate. Sí, oye. Terminamos con esto y vamos rapidito. Sí, oye. Uno joder, creo. No sabe por nada. Hola, pisero. Ya, hola. Sí. Pasa, pasa. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Papi, si ella hace su lista sola, yo te juro que la golpeo. Memo, mi mano es azul, no me pasa. No sé. Ay, créeme, ¿cómo se puede? Bújalo, déjame. Ah, ya sé, está en mi cajón. ¿Qué hace mi mano? Se mueve el azul. Quiero pasar. Me voy por una semana a Los Ángeles, Estados Unidos de la Vida. Todo pagado, todo pagado. Y un solo centavo, pongo, hermano. Me suena que la señora Montero, pues, este, a quién, de Maffer. La señora Montero, que es prima de Mauricio, ¿entiendes? Paga todo. No quiere viajar a Estados Unidos a comprar los regalos porque está estresada. La verdad es que la convenció Maffer. Madre, qué botadero, eso es un regalo, hombre. Un regalo. Pero lo malo es que si fuera acompañado de los chicos o de... Allá. Claro. ¡Arriba! Fue otra cosa. Pero ¿cómo voy a ir solo? No creo que me divierta. Sí, pues. ¿Qué se va a hacer, pues, hermano? Pero Estados Unidos... ¿Sabes qué, compadre? Sí. Tú no vas a ir solo. Ay. Con lo que tú quieras, hermano, pero... Tú no tienes visa, pues, hermano. ¿Qué cosa? No tienes visa. ¿No tengo qué? ¡Ja! Ay, compadre, estás con Quique Palacio. ¿No te acuerdas que parece que me conocieras de ayer? Yo saqué visa hace cuatro años cuando la situación estaba peor y yo quería zafar del país. ¿No te acuerdas? ¡Ah! Sí, 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 claro. Claro, la anécdota todavía que me agarra una cónsula, una gordita, gringona, simpaticona. No tan buena, pero como para un día de semana estaba bien. Y, compadre, yo agarré y me fui con mis papeles, bien plantado, firme, bien a la... Ah, ¿sabes, compadre, que con este caramelo, hombre? Ah, lo va, yo soy antiguo. Yo conozco la cancha. Le agarré a la gringa, compadre, mirada, fija, bien. Ahí tienes que estar firme, tranquilo, ¿ah? Nada de nuevo, porque si no, los gringos te sacan. Los gringos te sacan, compadre. ¿Sabes cómo son ellos, ah? Sí, te trabajan. Te trabajan, pe, te tatarandas. Y me vino, pe, con la pregunta, ¿qué a dónde se va? Que ¿cuándo viene? Que ¿para qué va? Que si ya conoce, que va a marear, me piqué. Que se va a cambiar. Se va a echar todas esas, compadre. Y yo, tranquilo, pa, pum, pa, pa, dame, toma, pa, contesté todo. Ya. Y agarra y me dice, ella dijo, este acá lo agarro. Si usted tiene parientes, me dice. ¿Parientes? Algo que tengo parientes. De los dos tipos. ¿Cómo que los dos tipos me dicen la gringa? ¡Legales e ilegales! Yo te entendí del otro equipo. No, no. ¿Cómo has pintado la vaina? Sigue con esa vaina, ¿ves? Ya, 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 ya. Ya estamos hablando bonito y estás con el verde. Ya, 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 ya. Ya te ocupás. Oye, la gringa, muerte, risa. ¡Pah! Me chuntó la visa, compadre. ¿Cuánto crees? No sé. Ten years. ¡Ja, ja! Ten years. Yes. ¡Ja, ja! Ya te crees. Ten years. Ya, ya, eso, pe, vos. Ya, lojito, lo vamos a hacer, pe. Oye, ¿pero cómo vas a viajar si tú eres aguja? No tienes plata, ma. También tienes... Uy, tú pareces nuevo. ¿Cómo nuevo? Aguja pa' la gente, pe, compadre. Tampoco, tampoco estoy... ¿A ti es tu guardado? Claro, no estoy forrado, porque tengo mi guardadito, pe, compadre. Ah, ya, ya, ya. Yo tengo mi platita en el continental. Claro, hace tiempo. En el superdepósito, ¿sabes? A eso la tengo ahí, compadre, porque en cualquier momento soy recontrafijo. Si fuera caballo, pago cero bici, compadre. Yo me saco ese superdepósito de todas maneras y con eso, compenso lo del viaje. Ah, ya, ya. ¡Claro! Bueno, está bien, ¿ah? Ahora tú te estás olvidando. ¿De qué? De tu yunta. El buen Quiquín, el gallo del gallinero, ya está plantado, se caza, se va. Ah, sí. Cruzó la línea, compadre. Así que esto es como un viaje de despedida, un viaje de promoción. Tú me compares, Renato, y yo, el buen Quiquín, caminando por las calles de ese gran país, estudiado de gringas ansiosas, en un par de latinovels. ¡Ja, ja! Allá no hay cine ni folleto, y de frente, ¿sabes? ¡Ah, da, compadre! De frente sube. ¡No, no es! ¡Compadre, la vida no sabe cómo son! Y a nosotros les gustamos así criollones, compadre. ¿Y qué te parece caramelo, tú? Oye, pero... Déjame hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo viajo pasado mañana. Estoy con la justa, compadre. Y ahorita mismo me voy a Continental, compadre, a tramitar mi pasaje. Lo que sí voy a sacarme es que parche, compadre, porque la doctora Contreras me ha tendido muy viento porque me ha dejado un parchezazo. Sí, no puede. No, si te acuerdas de la doctora Contreras, es una flaquita, bien. Ah, bien, sí, 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 sí. Me lo voy a sacar y voy a verlo en el pasaje de todas maneras. ¿Ya? Bueno, vamos. ¿Ya? ¿Qué? ¡Ya! ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Qué te estás mirando, papito? ¿Qué le pasó? Ya comenzaron a pegarle, pues. Qué rápido. La zapería, para eso eres buena. Ya, ya. Kikito, ¿no quieres pasar a la casa? No, no, no. Aquí no más. Yo hace tiempo que no vivo en esta casa. Claro que no. Ahora vivo en el lugar más colorido de Lima. Bueno, y lo del ojo no me ha pasado nada. Tuve un accidente de trabajo. Cabe el martillo, hice una cosa y en cualquier momento me lo quito. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Pero ya, ya, bueno, no molestes, puedes. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué harías? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa quieres hablar tan importante con nosotros? Tú lo has dicho. Es muy importante. Hay momentos en la vida de un hombre donde tiene que tomar decisiones. Decisiones importantes. Y es ahí donde se ve el temple, la convicción de un macho. Yo ya di un gran paso, un paso muy importante al tomar la decisión de cruzar la línea, casarme con la Doris. Eso cualquiera no lo hace, más como están los tiempos. Decidí dejar mi soltería. Es por eso que hoy he tomado la decisión de conocer... de conocer nuevos horizontes, de ampliar mi visión acerca de la vida, de expandir mi mundo, conocer nuevas ciudades. Y... Me corta, ¿no? Está sonando bacán, ¿no? Tengo mi flor. Ah, dame. Ah, sí. No sé si tú sabes. Bueno, y quiero concluir esta peronata sin más prolegómenos ni preámbulos diciendo lo que decía el poeta. Caminante no hay camino, sino el camino andando se hace al caminar... Ya, ya, ya. Deja de dar la tontería. Oye, apúrate al grano. Yo no tengo todo tu tiempo. No te gusta cuando me pongo así, ¿ves? Ya, Kikito. Tú no quieres ser el mecánico, eres la bestia. Kikito, por favor. Tenga, ya. Ahora apúrate que me tengo que ir a la bodega, ya. Bueno, yo simplemente quería dejarles en claro a ustedes que son mi familia y mis seres más queridos y los más cercanos, a pesar de las diferencias que podamos tener, los motivos de esta decisión. Ya. ¿Qué pues? Bueno. ¿Madre? ¿Sister? ¿Ah? ¿Qué tal el sister? Ya me está dejando platicando, no sabe por qué. Habla de una vez, Kike. ¿Familia? Me voy a los Estados Unidos. Pero, amor, tú no me puedes abandonar, bebito. No, no, no. No se trata de abandonarte. ¿Cómo se te ocurre? No, no. ¿Te quieres ir? No, no. Me quiero ir, corazón. Si yo no podría estar lejos de ti. Lo que ocurre es que tienes que ponerte en mi lugar. Mi compadre Renato no puede viajar a los United solo. Imagínate si era yo que el plaza se pierde. ¿Qué va a hacer allá? Necesita alguien internacional como yo. Pero entonces llévame, mi amor. Yo quiero ir contigo, por favor. Llévame, llévame, mi amor, como yo. Ya, ya, no, 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 no. Ya, 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 ya. Vamos, ya. Ya, 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 ya. Lo que pasa es que ya sé qué quiere decir, corazón, pero, ya, mira, a ver, pongámonos en el supuesto que tú vas. Ya, estamos ahí los tres. Y mi compadre Renato, ¿qué va a hacer? Va a estar de violinista. Además, esto, esto no es un viaje de placer para nada. ¿Estás creyendo? Es un viaje de trabajo donde yo, caramba, voy a hacerle el favor a mi compadre de orientarlo en ese gran país. Yo tengo más cancha, entonces, entonces por eso voy. Él no va a estar de violinista. Bueno, yo nunca he estado de violinista, tú sabes, ¿no? Él me traje nada. Pero, pero debe ser feo, debe ser feo. Pero, amorcito, yo de verdad, lo que pasa es que yo tengo miedo. Tengo miedo que gringas preciosas, todas grandotas, se enamoren de ti. ¿Por qué esas gringas? Lo único que quieren es acostarse con latinos tan guapos como... ¿Sí? ¿Te han contado esa vaina? ¿Qué? ¿Sí? No, 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 gringas. Gringas, ¿para qué? ¿Para qué si contigo tengo todo un continente en uno? No, yo, yo, yo. ¡Pesionista! No, olvídate, yo, yo no pienso. Yo, yo, yo y malito, solo somos tuyos. ¿Sí? Sí, los dos. ¿De verdad? ¡Ay, qué lindo, mi amor! Además, corazón, imagínate, si tú te vas conmigo, ¿qué más cuida el taller? Tan bonito que lo has puesto, tan lindo como lo has hecho. Claro, además es nuestro capital, ¿no? Para nuestro futuro matrimonio tenemos que, tenemos que cuidarlo, tú tienes que venir de vez en cuando a darle una choqueadita. Ya, mi amor, está bien, anda. Pero me traes algo y además, además te voy a extrañar mucho, ¿ya? No, por favor, no me digas eso. No me digas eso. Ay, pero ¿qué tiene? Ay, la envidia me está matando. Se me revuelven las tripas, ay. Bueno, pues, así como lo oyes, mi hermanito se va a Los Ángeles con todo pagado. No, ay, no, por favor, ¿por qué yo no tengo una hada madrina que me regale todo un viaje gratis? Dios mío, ¿por qué? Hola. Ay, ¿qué tienes? Un ataque de envidia peluda. Lo que pasa es que Armando se acaba de enterar de algo que tú no sabes. Ah, de hecho no me interesa. Eh, de dato se va a los Estados Unidos. Sí, y sin tu consentimiento. ¿No te tengo envidia? No, envidia no. A mí me da rabia. Ay, pobrecita. Sí, yo creo que sí, y yo creo que no va a haber. ¡Veceda allá, compadre, veceda allá! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Sociable, sociable soy. Buenas, buenas. Buenas tardes, señor. ¿Qué onda? ¿Qué quiero poderse ayudarte? Bueno, en muchas cosas. De más está decirlo, pero soy un joven empresario. Creo que se me nota desde que entro a una oficina. La verdad es que tenía interés en conocer Gringolandia, los States, como dicen. Y mi nombre es Quique, Quique Palacios. El hombre en Quiquín, conocido por muchos también como el gallo del minero. Sí, y la verdad es que tenía interés en viajar a un viaje de bocinas. Perdón, un viaje de... De bocinas, de negocios. Ah, ok, de business. Ah, ya nos entendemos. Correcto. Manejamos el código. Exactamente. Sí, tú sabes, un día acá, un día allá, voy y vengo. Un día a Estados Unidos, tal vez en Alemania, Suiza. ¿Y cuánto tiene previsto el viaje, señor Palacios? ¿Pero qué? ¿Para cuánto tiene pensado viajar? Ajá, ajá, en dos días. ¿En dos días? ¿Qué me ofrece, qué me ofrece? ¿Alguna ciudad en especial en los Estados Unidos? Digamos, tiene previsto viajar a la parte de la Florida, Miami, que sea la parte de California, Los Ángeles. Ah, ahí está. Los Ángeles. Sí, con Los Ángeles, ahí, ahí. Perfecto. Ahí está. Lo que pasa es que me mareo a veces. ¿En qué clase? ¿En clase económica? ¿En clase ejecutiva? ¿Clase? Sí. Digamos, prefieres una clase económica o una clase business, que en el próximo momento... Econo, económica. Econo, económica. Sí, lo que pasa es que hace un tiempo, un rechino más, la semana pasada viajé en ejecutiva, y la verdad es que me interesa saber cómo se pulgo en la otra clase. Ahora me han dicho que la clase económica de Continental es como la ejecutiva de otras. En eso sí, en eso sí no se equivocan. Ahí no se me recuerde por eso, vea. Los de... los vuelos a Los Ángeles son vía Houston. ¿Vía? Ah, Houston. Es un buen piloto, viajo seguro. Perdón, un buen... Un buen piloto, Houston. No, es otra de las ciudades en los Estados Unidos. Ah, ¿qué? No, yo pongo a Los Ángeles. Sí, nuestros vuelos a Los Ángeles son vía Houston. ¿Vía Houston? Vía Houston, sí. ¿Qué? Houston es otra ciudad en los Estados Unidos, así como la de Los Ángeles. Ya, pues no me voy a quedar ahí. No, 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 en absoluto, va a ser una conexión inmediata. ¿Por qué me llevan para otro lado? Y nosotros mismos nos vamos a transportar hacia Los Ángeles, vía Houston. Houston, le ofrezco una tarifa, la más baja, que es de 794 dólares. Una cosa de que tengo con acá. No te vayas, ¿ah? No, no. Te va a estar bien. Gracias. Voy a contarlo. Están buenos. Los acabo de hacer. Un chiste. Elcita, ¿no? Sí, señor Palacios. Kikín para ti, el buen Kikín. Oye, elcita ahí. Me parece que si me apuntas tus siete numeritos y cuando venga nos ponemos en conexión. ¿Ah? ¿No? Chame, chame. Ocupadita. Caramba, caramba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viejo, viejo, toma Viejo, llévame Llévame, viejo, por favor, te lo suplico Pásame la ropa Viejo, viejo, no me voy a portar bien, viejo, en verdad Yo también quiero ir a los Estados Unidos y a América, por favor Viejo, te lo suplico Méteme la maleta, me meto acá Acá entro, viejo, que irá entro La duana no se va a dar cuenta Pero quiero ir a los Estados Unidos Hijo, por favor, salga ahí, salga ahí, hombre, ya vamos Déjame la ropa, que me estoy demorando Viejo, mira, por favor, déjame ir contigo Por favor, te lo pido Te lo ruego, te lo imploro Y yo también quiero ir a los Estados Unidos Mira, estoy siguiendo un curso de inglés básico Y ahora después paso al intermedio y después sale el extensivo En verdad, por favor Hijo Si yo te llevo, hijo ¿Quién se va a quedar cuidando a la familia? Tú eres el hombre de la casa, ahora Yo no quiero ser el hombre de la casa ¡Quiero ser un turista de los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Eso! ¡Eso! Ya, está bien, ya, ya Te prometo solemnemente Que la próxima vez te llevo Listo ¿En serio? No, no, no Júramelo, júramelo Júramelo ¿Para qué estás ahí? Sí, 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 papá, cóndate bien, papá, por mucho tonquín, mucha pena, esa vaina, ya, cuidado, ya, cuidado, bueno. ¡Alogrado! ¡Ya, compadre, ya estoy listo! ¡Alreddy, alreddy, se dice el cachorro, alreddy, ajá, ¿todo listo? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí! ¡Los ángeles nos esperan! Oye, mami, ¿no piensas ir al aeropuerto? ¿Para qué, si todavía no le he perdonado? Además, ni siquiera tuvo la delicadeza de consultarme si podía hacer ese viaje. ¡Qué descaro, mamá! Es lo mismo que pienso. Además, como su pareja, debería tomarme en cuenta cada vez que va a tomar una gran decisión. Sí, y te pasó por alto. Ay, eso es algo muy difícil, porque tú eres bien alta, mamá. Te dejó de lado, mami. Se fue de un kit, mamá. ¿Te imaginas las cochinadas que estarán haciendo? No me las quiero ni imaginar. Sí, mami. Imagínatelas. Sí, imagínate. ¡Vamos! Si Renato no me llama, si no soy la primera persona a la que llamo, te juro que lo mejor que puede hacer es quedarse en Estados Unidos. ¡Qué suerte que el señor Renato se fue de viaje! A estas horas ya debe estar en el aeropuerto. Sale a las siete, o sea que en tres horas ya voy a poder visitar a Lucía. Porque con el señor Renato no se podía, esa es la verdad. No se podía. Voy a visitar a Lucía y... Y ojalá me dé un beso. Ojalá, pues, sería lindo. ¿Cómo es cuando uno está enamorado de Osito? ¡Hay impulso para hacer todas las cosas! ¿Para qué? ¡Una cosa impresionante! ¡Ay, Lucía, qué linda, qué linda! ¿Está enamorado, para qué? ¡Este corazón! Por fin puedo estirar mis piernas. Yo también quería estirar las piernas. Aunque hay otras que no podrán hacerlo. ¡Dios, soquete! ¡Ey, Lucía! Ya, ya, ya. Bueno, si es algo que no se va a hacer. Pero ya vieron uno de esas cosas. Chicos, ¿no sienten como que no pueden creerlo? Que Ren y Kike ya están volando. ¿Y a qué hora estarán llegando? Bueno, se supone que son ocho horas, ¿no? Sí. Ocho horas, cuatro horas. Bueno, pero, este... ¿Ese vuelo será seguro? ¡Ay, por supuesto, Doña Ola! ¡Ni se preocupe! Sí, es grande. ¿Qué? ¿Cómo fue todo? Bueno, están rumbo a su destino. ¡Poético! Bueno, yo me lo perdí, pero es que no podía dejar sola a Marianita, mamá. Claro. ¿Mariana está despierta? ¿Sí? ¿Puedo verla? Claro, pasa. Voy a estar acá, ¿ya? Ya, claro. Ah, pues... Marianita estuvo preguntando por ti, mamá. Ah, bueno, bueno. Voy a verla. Disculpe, Doña Carmen. Antes tengo que hacer una llamada, ¿está bien? Permiso. Es el hombre de la llamada. Desde que el profesorcito se hizo humo, el tontolín este se da el lujo de despreciar a Mariana. Bueno, parece que ese es un defecto de tu familia, despreciar a las mujeres de mi familia. Sí, felizmente ahora mi Carmencita tiene... ¿Vas a empezar, mamá? Enseguida termina, hijita. Mi Carmencita tiene ahora quien la sepa valorar. ¿La había escuchado? ¿Y tu doctor? ¿Ves, mamá, lo que ocasiones? No es mi doctor. Es el doctor de Marianita. Sí, ¿no? Anda, no te hagas la loca. Cuéntamelo todo desde la loca. Espero adentro, porque no me pierdo el chisme. Qué hermosa, por Dios. ¿Gusta pasar, Don Simeo? ¿Va a estar Doña Olga? Por supuesto que sí, sí es mi casa. Entonces, no, gracias. ¿Esto qué se ha creído? Un malcriado, ya. Mamá, 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 mamá. ¡Vámonos, mamá, mamá! ¡Vámonos, 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 mamá! Andrés fue el sábado y me pidió disculpas. Ay, Mariana, qué fácil. O sea, casi te mata y te va a pedir disculpas y ya está. Ay, amiga, ¿pero qué va a hacer? Lo tuve que disculpar. Estaba con su carita y quedaba pena. Ay, Mariana, no, pues. No es así. Dime una cosa. ¿Ustedes sí o no? No sé. No sé. Para variar todo y tú no sé. No sé, mi amor. No sé. Andrés... Lucía. El domingo ya no fue. Solo llamó a la recepcionista para preguntarle cómo estaba. ¿Y el lunes? Nada. Ay, Mariana. Creo que ya fue. Yo... Yo también. Ay, entiéndelo también, ¿no? Él debe sentirse culpable y le da vergüenza hablar contigo. ¿Y mi amor? ¡Doctor! ¡Enfermera! ¡Mi amiga está delirando! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No te puedo preguntar por mi amor. ¿A estas alturas? No. Ay. Pero si somos amigos. Somos amigos. Mirá. Memo... Seguramente no te ha venido a visitar porque está dándose golpes contra la pared. ¡Aló! ¡Aló, Maffer! ¡Aló! ¡Déjame que te pique todo! ¡Aló! ¡Maffer! ¡Aló! ¡Maffer! ¡Maffer! ¡Cóntame ese teléfono, pues! ¡Ay, el amor! ¡El amor! ¡Ay, Dios mío! Oye, abuelo. Yo no entiendo por qué no quiere hablar conmigo. Si yo soy guapo, inteligente. ¿Ah? ¿No me ves? Sí. Ya si yo fuera mujer, me quisiera a mí mismo. Ah, narcisista también eres. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Narcisista. Yo no soy nazi, ¿eh? Narcisista. Aquel que se adora a sí mismo. Ese es el egoísmo que tienen algunas personas. Y tú eres eso. Llamando por teléfono, llamando por teléfono a cada rato. No, señor. Si tanto te gusta esa chica, búscala a la chica. Háblale, acércate a ella. No, no, abuelo. No, no. No puedo hacer eso. ¿Qué no, no? No, no, decídete de una vez. Mira, en mis tiempos, o sea, cuando era joven... Uy, uy, uy. ¿Qué cosa? Bueno, me vas a salir con tus historias, la que no es. ¿Qué, qué? ¿Qué acá no es, mocoso atrevido? Escucha. Deja que termine. Cuando yo era joven, también me sucedió algo igual. Pero, en ese entonces, pues, yo tenía apenas diecisiete años. A su madre. ¿Qué cosa? Ven acá, siéntate acá. ¿Qué pasa, abuelo? Siéntate acá. Ahora, como castigo, no te muevas de acá. Vas a escuchar la narración de algunos sucesos amorosos en mi transitaria. Bueno, bueno, te escucho. ¿Y vuelva a Gavietito? No. Así que, Doris estaba hecha una magdalena. Ni te imaginas, hija, cómo lloraba prendida mi Enrique, si hasta daba vergüenza ajena. Sinceramente, yo al verla a ella así agarrada de él, no me queda ninguna duda de que ella se muere por Quique. Bueno, no, hermano, hay que pensar lo contrario, ¿no? Bueno, sí. No sé qué te puedo decir, ¿ah? Mi corazón de madre me hace recelar, hija. En cambio, el doctor del Prado es otra cosa. En él sí yo confío plenamente. Te invito a cenar, ¿no, picarón? No podía dejar de contarlo. No, y me parece muy bien. Vamos, Carmen, cuéntamelo todo. Hace tiempo que estás así, no sueltas prendas. Habla, habla, habla. ¿Quieres escucharte todo? Dímelo. Ay, el timbre, el timbre, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Tú conoces un restaurante? ¿Quién queda? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sigo siendo el rey del recuseo. ¡Ja, ja, ja! Buenas noches.